Kuture chinga tu madre traslado mi conciencia que pendejo y ahora que hago Police murder Oh mierda Kuture salvame cabrón Buenas el año pasado se estrenó uno de los mejores juegos de puzzle que pude haber probado Hablo de Ugly un juego español con gráficos hecho a mano unos soundtrack bellísimo Y mecánicas muy originales así que hoy les presento 8 curiosidades de Ugly así que bueno iniciemos Si completas el juego dos veces más los niveles extra desbloquearás un final secreto que es el siguiente Si me lo preguntan este final me dejan más preguntas que respuestas Final del juego nos muestran una escena donde nos revelan que todos los jefes son simbolismos De lo que le paso a nuestro protagonista como ejemplo el vendado simboliza que después del Incendio nuestro protagonista se salvó quedando todo vendado el segundo jefe simboliza que Nuestro protagonista perdió su color de piel volviéndose amarillo por culpa de caer en Unas latas de pintura el cristalino hace referencia a que la cara de nuestro protagonista quedó Deforme por culpa de un accidente que tuvo con cristales el guardia de las llaves simboliza Que nuestro protagonista por culpa de la ira de que ahora era horrible prefirió que nadie Lo vea cerrando todas las puertas de la mansión el envenenado hace referencia a nuestro protagonista Que incendio todo por una borrachera y durante todo el juego podemos ver cientos de botellas De alcohol que tomó nuestro protagonista y por último las llamas hace referencia al Acontecimientos que inicio el juego un incendio en una fiesta causado por un intento de asesinato Fallido pero ya explicaré más tarde en el juego hay algunos niveles extra con una Dificultad elevada que se desbloquean una vez completado el juego solo sirven para sacar El final secreto nada más para el que sigue con dudas nosotros no somos el niño sino el Tipo este de pelo amarillo en el puesto 1 lo explique el por qué luce así si se pregunta Que paso con el niño pues lo podemos ver en el final secreto Ustedes sabían que en algunos niveles hay unos dibujos de dos niños en las paredes en Los cuales si hacemos que nuestro personaje y su reflejo se paren en cada uno veremos un Recuerdo donde como dato en todos los recuerdos estará nuestro prota antes del incendio Una teoría muy acertada es que todos los jefes son alucinaciones este lo digo porque cada vez Que derrotemos un jefe veremos como este desaparece sin dejar rastro como ejemplo antes de derrotar A el jefe slime podemos ver como el cuarto está lleno de pintura pero después de derrotar Si al inicio del juego cuando vemos nuestro reflejo por primera vez nos saldrá una imagen en tan solo Un fotograma si pausamos correctamente veremos esto A veces olvido que este es un juego de terror psicológico Al final del juego podemos ver como nuestro protagonista bebe una cerveza que le dio una Persona con máscara de pollo además podemos ver que esa persona le echa algo al alcohol Mi teoría es que esa persona es el niño que por la ira de como lo trataba nuestro protagonista Decidió envenenarlo provocando que nuestro protagonista esté super ebrio a tal grado de que Incendía todo así que todo lo del juego fue causado por el niño Me quedé sin curiosidades así que bueno gracias a los creadores de este juegazo por crearlo Y también a ustedes por ver este video así que bueno gracias a todos y adiós G. O. R. E. B. O. X. G. O. R. E. B. O. X.